El viejo siltra y un rumor son aires de renovación... Por estas calles pasan a lo largo del año 300.000 personas y muchas de ellas, por no decir casi ninguna, bajan al centro de Ponferrada. Bueno, ¿usted bajaría por esta calle, si fuera turista y no conociera la ciudad, al centro de Ponferrada? Como veis, este es el único monumento nacional por el que están continuamente pasando coches por delante de nuestro castillo. Aquí está. Aquí comenzaría el soterramiento de la avenida del Castillo, precisamente para que nuestros visitantes tuvieran una zona de confort y de seguridad, pero también que les invitara a lo que ahora os vamos a mostrar. Estamos en la plaza del Mercado de Abastos. Cualquiera que nos venga a visitar, ¿qué diría de esta imagen que se encuentra a mi derecha? Nosotros lo que queremos proponer es precisamente una nueva zona, un mercado renovado, integrado con todo el conjunto urbano, parecido a la Boquería de Barcelona, al Mercado de San Miguel o al de Tirso de Molina. Esta calle es parte principal de nuestro proyecto y lleva 40 años sin tocar. Nosotros queremos una solución parecida a Águeda. Porque esa solución nos conduce a la plaza de la Zurtegui, que este es el centro comercial por excelencia de distribución de Ponferrada, con los cinco radios principales, Pérez Colino, Avenida de España, Camino de Santiago, Gómez Núñez y La Puebla. Esta es nuestra apuesta por el comercio de Ponferrada. Esta es nuestra apuesta por el mayor centro comercial del noroeste de España en abierto. Coalición por el Bierzo no promete, se compromete. Juntos en coalición por un Bierzo mejor.